Hoy lo que venimos a reclamar es que la Junta de Distrito de la parte de Vallecas ha decidido de parte unilateral suspender las actividades a partir del 10 de marzo de este curso escolar diciendo que no hay recursos suficientes porque en realidad lo que han hecho es la licitación a destiempo entonces ahora desde el 10 de marzo hasta que termine la jornada, o sea hasta que termine el curso escolar nos quedamos sin la subvención de las actividades extraescolares que aparte de ser actividades extraescolares y que los niños hacen ejercicio, hábitos saludables muchas familias lo usan como método de conciliación familiar para intentar dejar a los niños al máximo tiempo con gente preparada y cualificada para que los niños no estén tanto un tiempo solo y es lo que reclamamos, que busquen alguna solución para que esto no se elimine el 10 de marzo ¡Más deportes! ¡Menos deportes! ¡MENOR REPORTES! Más deportes, 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 mía 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 deportes. ¡Gracias!